... ... ... ... ... ... ... ... ... Muchas gracias por tu asistencia. Bastaron solamente unos minutos para que quedara claro ante la sociedad veracruzana que se ha sustituido un régimen autoritario por otro que camina en el mismo camino. Está claro que hay un bloque que le cierra el paso a Morena en Veracruz y que se han puesto de acuerdo no solamente en las elecciones, como revelan hoy varios medios informativos al alterar la votación veracruzana, sino también es el inicio de una exclusión de la representación política que a mucha honra representa a Morena en este Congreso. Somos el 26% de los electores del pueblo de Veracruz y de nuestra parte no habrá la más mínima consideración en contra de la corrupción y en contra de los abusos. Que quede claro de una vez y desde el inicio, con nosotros no va a haber ningún arreglo en contra del pueblo veracruzano. El único compromiso de los tres legisladores de Morena es con la transparencia en el uso de los recursos públicos, con la salud, con la vida y con las libertades públicas del pueblo veracruzano. Les agradecemos mucho que tomen este mensaje y quiero pedirles a mis compañeras que complementen la información que tenemos a presentar. Bueno, pues antes que nada agradecerles también y decirles que hoy, como bien lo dice nuestro coordinador, fue evidente lo que nosotros siempre hemos denunciado y por lo que hoy Veracruz nos ha gobernado por un verdadero gobierno que emane del pueblo. Entonces, pues hoy fue la primera muestra de esa complicidad que siempre hemos denunciado y que seguiremos denunciando. Esperemos que no sea esta la constante en el Congreso, en las principales decisiones. Sesionaremos en la primera sesión la siguiente semana. Va a votarse, van a votarse la integración de las comisiones. Y la señal de hoy es clara, también muestra un paradigma de cómo se sigue haciendo política en el Estado. Morena ya dio su posición y esperamos llegar a los acuerdos que toda vida parlamentaria requieren. Una vida democrática que no traste y que no imponga. Nosotros vamos por las presidencias de las comisiones más importantes, vamos a fiscalizar, vamos a pedir una rendición de cuentas real y la aplicación de la justicia en un Estado que hoy, este Congreso que se acaba de ir, deja de bastar. Vamos a estar en los próximos días atentos. Nuestro mensaje es de cordialidad y de acuerdo con las diferentes fuerzas políticas. Somos la segunda fuerza representada en Veracruz y tenemos una representación ganada. Vamos a ver lo que viene. Les agradecemos mucho la atención, la cobertura y esperemos que no sea un mal inicio. ¿Cuáles serían las comisiones que ustedes estarían interesados en encabezar? Bueno, estamos en la propuesta que se planteó porque sí hubo diálogo, no, sí, no hubo diálogo. Nuestro coordinador estuvo en diálogo con nosotros, coordinadores de las otras fracciones. Nosotros estamos planteando presidir la comisión de vigilancia. ¿Por qué decimos no se van a fiscalizar los propios panistas? No van a vigilar a su propio gobierno. Y los piistas ya han mostrado que son pésimos para vigilar y ejercer recursos. Oiga, su opinión es de que tengan como compañeros a Vicente Benítez y a Juan Manuel del Castillo dos exfuncionarios señalados de corrupción y que aparentemente tienen denuncias en su contra y de ser así solicitarán su desafuerto. Nadie que tenga cuentas pendientes con Veracruz puede quedar exento de la aplicación de la ley. Ese es un asunto que no está sujeto a ningún cuestionamiento. Y por otra parte, si usted revisa la votación, Morena votó una planilla incluyente donde estuviéramos representadas todas las fuerzas del Congreso. No fue un esfuerzo de pluralidad que boicoteara Morena. Fueron otras fuerzas las que decidieron salidas autoritarias que esperamos que no se repitan en las siguientes sesiones porque además le dan la espalda al pueblo de Veracruz. Y es lamentable también, quiero referirlo, que la señora presidenta electa del Congreso no haya fundado de manera adecuada la negativa a que el grupo legislativo de Morena hiciera uso de la tribuna en este momento. Oiga, pero ¿sí pedieron el desafuero de Vicente Benítez? Si hay elementos, desde luego que no vamos a sualapar a nadie que tenga elementos para hacer, para que rinda cuentas ante la ley. ¿No cree que está retardando la ley en este caso? Por ejemplo, a Duarte, una vez que se fue, ya le dieron la aprehensión. En el caso de Benítez y de Juan Manuel, el que así que parece que están detenidas las investigaciones. Bueno, pues finalmente, ese es un asunto que debieron haber sido más eficaces las autoridades de Procuración de Justicia. Todo parece ser que en el acuerdo está, pues ya no perseguía al exgobernador, ¿no? Que ahora se ha vuelto un perro del mal y que todos persiguen. Pero el problema no es solo el exgobernador. El problema es que el exgobernador respondía a una práctica autoritaria, a una estructura constitucional y legal autoritaria, que hoy estamos viendo que se reproduce aquí en el Congreso. El problema no es que tengamos un perro del mal. El problema es que tengamos una reforma profunda en Veracruz para que nunca más vuelva a pasar lo que ocurrió con el desajurado Javier Guadalajara. ¿Cuál era su propósito ahorita al hablar en la sesión que no se hizo? ¿Usted me permitió? No, que yo también indica que no había por qué. Pues evidentemente nosotros hicimos ya circular entre ustedes el saqueo hacia el Estado, los problemas de legitimidad que tiene el gobernador electo. Hubo una manipulación electoral documentada, están ahí las fuentes que han servido de apoyo para esta denuncia. Y desde luego, también decirle al pueblo de Veracruz que nadie puede llegar cuestionado a gobernar un Estado como Veracruz si hay denuncias penales en contra del gobernador electo, por salud pública, se tienen que ventilar antes del 1 de diciembre. Porque no podemos estar, como bien decía la compañera hace un momento, bueno, que si el foro va a proteger a alguien o no. El asunto es que se resuelvan antes y se determine por las autoridades. ¿Por qué no hicieron exigir eso también para Juan Manuel del Castillo y para Vicente Benítez, concretamente? A ver, no hemos sido nosotros quienes no lo han exigido. Se giraron órdenes de aprehensión. Nosotros no procuramos que paran al salón de plenos ni los invitamos al salón de plenos. Pero ustedes van a protestar. Van a protestar, van a pedir la cabeza de estos dos diputados electos. No hemos declarado públicamente que nosotros no estamos solapando ni incurriendo ni lo haremos a nadie. Pero van a solicitar la cabeza de estos dos diputados electos. Pero concretamente, solamente esos dos nombres. ¿Van a protestar en contra de Benítez y Juan del Castillo o no lo van a hacer? Desde luego que nosotros vamos a pedir que las autoridades realicen los dos intentos. No, 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 ya estuvo, ya. Pero ustedes tienen el poder de quitar su cuero para... Si hay un asunto, si hay un asunto, nosotros exigimos de manera clara y estragante. No tenemos ninguna complicidad con Benítez, no tenemos ninguna complicidad con nadie. Nosotros no permitimos caigar. Nosotros no los convocamos al Congreso. Nosotros no los invitamos al Congreso. Ahora ya constituidas como grupo legislativo, ¿pedirían la cabeza del fiscal, la remoción del fiscal o que siga? Me parece que el fiscal no tiene autoridad moral para mantenerse al frente de la fiscalía, pero tampoco queremos que se sustituya un fiscal obediente a las consignas del gobernador en turno por otro fiscal obediente a las consignas del gobernador en turno. Claro que el gobernador tiene una cuenta pendiente por la Procuración de Justicia. ¿Y el auditor de Norte también? Está en las mismas condiciones. Me parece que los órganos constitucionales autónomos, todos ellos están en la misma... Oiga, hay una declaración hoy en la diputada Diego. Hay una declaración hoy en la diputada Diego, hay un medio nacional que dice que llega a la legislatura sin acuerdos y sin la integración de las comisiones. Regularmente las comisiones se integran semanas después cuando ustedes llegan. Yo lo que les quiero preguntar es, este... ¿Cuáles comisiones son las que ustedes aspiran a presidir? Ya me lo digo. 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 ¿Me permite? ¿Quién me lo dijo? ¿No? ¿Y por qué dijo usted eso? Que no hay acuerdos, si finalmente, regularmente, siempre los acuerdos llegan una semana o dos después? Bueno, es parte de la vida parlamentaria y el poder acordar con nosotros que grupos parlamentarios unan los órganos de gobierno interno y las comisiones, porque la legislatura es un trabajo que hay comisiones. No ha habido acuerdos en el sentido que nosotros planteamos la propuesta de los paristas. Y no, si se van a aprobar las comisiones en la siguiente... Tenemos dos sesiones para aprobar. Pero en el diálogo que ha sucedido, ¿creen que hay presión? ¿Están haciendo caso? ¿Hay seriedad en las denuncias? Bueno, ya vieron ahorita los logros. Ya vieron cuáles han sido los resultados. Ojalá no sea la señal ni la contante. Nosotros estamos dispuestos al diálogo, le mandó el mensaje y estamos planteando presidir algunas de las funciones más importantes y todas las demás. Ya decía yo, la de financiación de la Hacienda Municipal, de desarrollo económico, educación, salud, género, salud. O sea, la propuesta acaba de incrementarse con la reforma a la ley orgánica, otra serie de comisiones. Así que prácticamente la mayoría de los diputados estaremos presidiendo. Pero la propuesta presentada hacia el PAN y de ellos a nuestra parte... ¿Que la repartición de estas comisiones en las presidencias que ustedes aspiran no logran llegar a ustedes, aún así legitimerán el trabajo de esta legislatura o considerarán que por no elegirlos a ustedes no hay una garantía de un desempeño eficaz? Nosotros no necesitamos encargos asignados, nosotros tenemos representación popular cada uno de los que estamos aquí y lo vamos a ejercer con dignidad y de cara a la sociedad. Sí, pero la aspiración de presidir vigilancia... Tiene que ver, tiene que ver con evitar que se repitan las prácticas nocivas para Veracruz. Si esto no se quiera, ¿para dar el trabajo aún así? A ver, nosotros simplemente vamos a trabajar por el bien de los veracruzados. ¿Se sienten marginados? Nosotros no nos sentimos marginados. A nosotros no nos margina una mayoría que se contuye sin oferta electoral de cara a los ciudadanos. Está claro que en esta mesa directiva se hizo un masacote de ofertas políticas y de plataformas electorales totalmente diferentes. Nosotros no nos sentimos marginados porque nosotros tenemos una plataforma y una agenda de trabajo propia. ¿De acuerdo a la ley les correspondía un lugar en la mesa directiva como segunda fuerza política? Me parece que un Estado que aspira a la pluralidad, que aspira a dejar atrás el capítulo autoritario debiera ponerse en principio de cuentas el reconocimiento de la pluralidad política veracruzana antes de cualquier otra decisión. Y está claro que eso no pasó. ¿Hay sustento legal para que Morena integra a la mesa? A ver, es un asunto de equilibrios políticos. Morena representa por sí misma la segunda fuerza electoral en el Congreso. ¿Por eso, pero van a pelear a un Estado de Malmira? ¿Van a pelear jurídicamente? No, no porque es una decisión absolutamente en negociación. ¿Pero están de acuerdo entonces? ¿Están de acuerdo ustedes? Si les correspondía a este derecho, ¿por qué no pudieron negociarlo? No tuvieron capacidad para negociar, fue intolerancia. Fuimos excluidos, simple y sencillamente. Fueron excluidos. Oiga, ¿hay algún miedo a Morena en el partido? Yo creo que hay miedo a que se transparenten las cosas en Veracruz. Nosotros evidentemente pensamos que el duartismo tiene una carga terrible de corrupción, pero no queremos que se repita. No queremos que cambie un autoritarismo por otro. No queremos que se repitan los vicios administrativos ilegales que permitieron esto, porque se permitieron aquí en esta Cámara. Daniela, ¿por qué más pelar? ¿Por qué más pelar? Porque no nos parece a cuál apelar. Pero es un derecho que les corresponde. Pero es un derecho que les corresponde. ¿Se va a dividir la presidencia o se va a quedar en los dos años el diputado del PAN? No, la mesa se instalará el próximo día martes. Les agradecemos muchísimo.